Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre leaks y los cambios que ha recibido Jaemiko. Como saben, en la actualización 2.5 llegará uno de los personajes más esperados, Jaemiko. Actualmente se encuentra en la beta y esta está a punto de acabar. La beta termina el 24 de enero, con lo cual, los cambios que le hicieron estos días, se presume serán con los que salga el personaje. Enhorabuena para quienes la esperen y quieran utilizarla como DPS. Aumentaron su ataque base y el daño que puede causar con sus básicos. Según las fuentes, que ya saben que se las dejaré en la descripción, ahora sí la puedes utilizar como DPS. Previamente les trajo un video donde un conocido filtrador daba sus impresiones y mencionaba que sí hacía daño, pero solo con sus habilidades, no con sus ataques básicos. Contempla que el cambio que le hicieron, no solo aumentó el daño de sus ataques básicos, sino que también su ataque base, con lo que ahora en general, todas sus habilidades harán más daño. Antes de continuar, recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Mantente al pendiente del canal, pues cuando salga el banner de Ganyu, tira en directo por ella. De igual modo, abajo encontrarás enlaces a Amazon. Solo para hacer clic en estos enlaces y hacer tus compras, ya estás apoyando al canal. O si lo prefieres, puedes unirte como miembro del canal. De antemano, muchas gracias. No sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que ya Emiko será como Shao o como Ito, pero en versión electro. Personajes que al no tener un potenciador de daño por reacción, tienen un daño bruto o un daño base bastante alto para balancearlos, y que sea rentable llevarlos. Yo no tengo a Ito, pero quienes sigan el canal, han visto cuánto daño logro hacer con Shao. Para nada es un personaje débil. Ya es cierto que será la DPS selector por excelencia, superando a Keqing y a Beidou. En el caso de Raiden, ella sí hace bastante daño, pero la veo más como una soporte para recargar al equipo. Además, recuerda que para desbloquear una gran cantidad de daño con Raiden, requieres de tener su segunda constelación. Por otro lado, no solo hicieron cambios con Ya Emiko, también mejoraron un poco el efecto de su catalizador. Básicamente, el efecto de su pasiva pasó de 12 a 16 segundos. Agregaron 4 segundos más. No me queda claro su efecto. Me parece que es algo relacionado con uno de daño elemental. Así que sí, ya apunta a ser un gran DPS. Pues ahora con un ataque base que está en los 340 puntos. Se acerca bastante a personajes como Shao, por ejemplo, que tiene 349 puntos. O Ayaka con 342 puntos de ataque base. Así que más o menos tendrá un daño similar a estos personajes. Personalmente, sí tiraré por Jae. Ahora tengo el promocional garantizado, pues lo último que me salió fue Diluc. Aún así, tiraré primero por Ganyu. Sé que es un personaje bastante esperado, y con Jaeme jugaré el 50-50. Espero poder conseguir también su catalizador. Sin duda, Jaemiko es un personaje bastante esperado, y creo que con los cambios que le han hecho, han encontrado un punto de equilibrio en el personaje. Dudo bastante que le vayan a mover más cosas, pues la beta ya va a acabar en 3 días o menos. Depende cuando estés viendo este video. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Jaemiko será un excelente DPS? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Por favor, comparte el video con un amigo y deja este número en los comentarios. Eso será de gran ayuda. Estará al pendiente para dejar corazoncitos. Además, será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentir obligado solo con ver, comentar o compartir los videos, ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir. Yo soy Discordia, y me despido. Gracias. 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 Gracias.